Este tronquelio me va a servir tanto para matar al P.K.A. para no más Ok, ojo, estamos bajando bastante Que me va a hacer tres coronas, coño Que me va a hacer tres coronas, coño ¿Saben algo? Tengo dos putos minutos hablando así como pendejo Y pensando que si estaba grabando el audio A la madre loco Está chingado Bueno ¿Qué onda champions? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Club Royale En este video estamos ya de vuelta Y si escuchan un poquito rara mi voz Es porque ando medio enfermo No más que normalmente a mí me... No más que a mí me pasa Que cuando yo estoy malo O enfermo pues No me gusta mucho Bueno, me gusta seguir igual mi día O sea, me gusta seguir como si no tuviera nada Andar descalzo, andar en calzones No me gusta hacerme la víctima Y normalmente pues cada quien Cada quien lo que se le dé Y cada madre hacer, ¿no? Pero normalmente cuando a la gente se hace la víctima Tarda más en recuperarse O caso así por el estilo Bueno, es lo que yo he sabido Es mi experiencia Decirles algo muy importante Por favor champions Eso sí, los pido de favor Ayúdenme a llegar a los 400k No les cuesta nada Simplemente suscríbete Activa la campanita Y dale a like Para decirles En este video les traigo un besito Una joyita 2.9 de Montapuerco Es el... El renacimiento de la leyenda El Montapuerco es una carta que se ha visto Hace muchísimo tiempo En el meta Pero pues en el anterior meta No se vio tanto Por tanto bollichero Que había Tanto tornado O sea, tornado con bowler Es muy complicado ganarle Teniendo ciclo de Montapuerco A pesar de que es un ciclo muy rápido O cosas así por el estilo Es complicado Es muy complicado Es lo que les digo Pero ahora ya que no hay tanto bowler En serio Hay muy pocos bowlers El meta está un poco más accesible En pocas palabras Para el Montapuerco Así que pues bueno Aquí les tengo un mazo Una joyita Y vamos a jugar en relader Que ahorita por cierto Estamos en el top 115 del mundo Que ya me bajaron Ahorita estaba en el 111 creo Y bueno También hay unas ofertas aquí Que la verdad No quiero comprar a la chingada No me conviene No me llama bastante la atención Así que pues no Vamos a darle los polvos a esta madre Y no puedo darle más polvos Puta que estás Bueno No importa Le vamos a dar a la fireball Unos polvitos Y ya está Ya no podemos dar más polvos Bueno no importa Vamos a darle champion Venga Vamos a dar de una vez Ah por cierto En el anterior directo Me salió la pinche En un cofre legendario Casi nunca me salen Cofres legendarios Y bueno En el anterior directo En el último directo Que hice me salió uno Saben Si ven de vez en cuando Que trato de hacer directos Es que últimamente No sé qué pasa con No sé si es mi internet No sé si es YouTube O yo no sé qué chingados Que batallo mucho Para hacer directos en YouTube ¿Cuál va a ser la solución? En la descripción de este directo Digo video Van a tener un link Donde está mi canal De streamcraft Todos los días Ya pensé bien la hora Va a ser a las 8 de la noche Hora México Para que se pasen al canal Porque vamos a estar haciendo streams ahí Todos los días ahí En mi canal de streamcraft Vayan a seguirme Y pues bueno Yo los veo en la noche Todos los días ahí Al menos que tenga algún problema De internet Como chingada madre Que me emputa Pero bueno No importa Venga vamos a darle Eh No sé qué No sé qué jugar ¿Saben? No sé qué jugarle Ahorita ¿Y saben otra cosa? Ya me dio sed wey Vaya A ver Tendrá algo aquí Bueno Perfecto Me suelta el barril del bárbaro Que está bastante bien para mí Bastante bien para mí Porque ya no tiene para matarme mis dondes cómodamente Y soltamos esto aquí Por favor dime que no tienes Bowler Algo así por el estilo Ah bien Gracias Qué amable Qué amable compita Uno Tiene sabueso Dos Y ya está Y los dondes al menos le pegan un hit Bueno Está bien Eh Miren Vamos a mandar a pasear Algo que está perrón aquí Chingón Ay mejor esto para acá Mejor activamos la torre de una vez Y perfecto Aprovechamos el bug Activamos la torre Y el megasbirro Pues que asuma el daño Y que para que no me gana daño en torres Miren aquí Eh A ver a ver a ver Es que estoy pensando Creo que tiene lápida wey Bueno no quiero que me suelte ya el sabueso Bueno o sea Primero yo voy a soltar mi montapuerco Y así me suelta su doble Eso no hay pedo Si no defiende Ese montapuerco Le va a hacer muchísimo daño wey Mucho daño Mexicoel brother Le va a hacer bastante daño Es cosa mía O siento que tiene un poquito de lápida esta madre Mira vamos a soltar esto justo aquí Siento que tiene un poquito de lápida esta madre wey En serio A ver Ok Esto justo aquí Esto justo aquí Perfecto Perfecto Y vamos a rematar la torre de una vez Lo bueno que teníamos tornado con bola Para matar esta madre aquí al toque Perfecto Lo matamos Y además por el lado derecho Me suelta el barril del bárbaro Que está perfecto para mi Me gasta el barril del bárbaro Y además te mueve la torre Lo suelta mal Está bien Miren vamos a hacer algo Vamos a soltar primero el mago de hielo Para tenerlo chicalo más rápido Para tenerlo chicalo rápido Soltamos ya después esto Ya cuando venga su push Voy a tener Eso Yo ya voy a tener Otro más bien Ok esto por aquí Esto por aquí Otro mago de hielo chicalo Bien Mi mago de hielo sigue con vida Mi mago de hielo sigue con vida Perfecto Ahora ya no tiene mago de hielo Miren esto junto aquí Perfecto Vamos ahí Bien ahí Vamos 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 Ojo estoy en el puesto 115 del mundo Tengan en cuenta eso cabrón Venga Hay que presionar para que no me pueda atacar Y si no me puede atacar GG bros Bien Me suelta bola Ahora significa que puedo defender bastante bien Miren Vamos a defender con tronco Simplemente Estoy teniendo un poco de retraso Bueno yo no El juego O sea como que un poquito de lag Miren No se si están notando No se si Creo que no se notan ustedes Creo que me imagino Siendo sincero Creo que no lo iban a notar Pero como que si voy con un poquito de lag Pero bueno Pero bueno no importa Hay torneo mundial Vamos a intentar jugarlo en directo En youtube Si tengo problemas de conexión Voy a hacerlo en streamcraft Así que les recomiendo que me sigan La leyenda Ha renacido Ha renacido El montaporco La joyita brothers Ah pero ahorita estamos en el post En el 90 del mundo A la madre wey Arribar Eso va a tardar un poquitito Así que no hay pedo No hay pedo Relajamos el mango relajado A ver En esta temporada Vamos a intentar Las 7000 copas Creo que esta temporada es más larga Ahorita vamos a ver Cuanto es falta Para que termine la temporada Pero bueno Vamos a darle Que ya me encontró el rival Perfecto Me toco contra Almedin Estamos en el post 90 del mundo Recordar eso Recordar eso Post 90 del mundo Perro A huevo Véngase Me hice buena suerte Y Vamos a darle O sea Este mazo me gusta O sea Soy super fan Del mago de hielo Con Megasbirro Y tornado O sea Soy Bueno ya se que estoy diciendo Un chingo de besos O sea Pero no hay pedo Me vale regalar vida Así que no se enojen A ver Me encanta el mago de hielo Con megasbirro Y tornado Es un combo Es un combo que Es una delicia Ok A la mierda Creo que tiene mortero Creo que tiene mortero Brother Cuando tiene mortero Me cagan Porque son unos putos morteros Me cagan los morteros Me cagan los morteros O si tendrá mortero Se imaginan que tiene mortero Con Si estoy grabando Ah si Se imaginan que tiene mortero Con horda Bueno con horda Y cuate Y montapuercos What the fuck Yo me quedo así como What the hell Ok Pero esperemos Si no tenga Ay cabrón A ver A ver A ver Esto justo Aquí Adelante Adelante Camina adelante Eso Mira que beautiful Carnal A huevo A huevo Ay que feo La mete wey No mames Date 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 Mijo 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 Miren Aquí tengo que hacer algo Aquí Boom O sea Es que no puedo Hacerlo O mandar para el centro Porque si no el peca se regresa Le mete reversa Perro Y no No me gusta esa madre Ok Esto Vamos a salvar al mago de hielo Vamos a salvar al mago de hielo Vamos a salvar a los duendes Y creo que va a ser Muy buena idea Cambiarle de línea Ok Me gasto unas flechas Nomás para unos duendes Cabrón Bueno igual Le hace un poco de daño A mis tropas Pero da igual Da igual Ok Que me gasto un zap A ver Pues si claro Me va a soltar peca Claro que si Por favor Dale un hit a torre Ay no le pegó cabrón No le pegó Me caga cuando no le pega Me va a soltar ahora el vergudo Claro Yo lo haría de hecho Bien ahí Perfecto Esto por aquí Vámonos Esto por aquí Vámonos Bien Ese montaforco va a pegar al menos un hit Creo que no tiene tornado Creo que no tiene tornado Ven Y estoy hablando demasiado rápido Pero me Espera me estaré entendiendo Bro Ok Esto por aquí Esto por aquí Dividation Ojo que no Ay la madre Que estoy malísimo Ay maricón Me quedé bugueado ahí No sabía que decir A donde vas a pegarle No Ok Esto por aquí Muy bien Esto No le pegues a mi mago Maricón No le pegues a mi mago Maricón Ok Tiene zap Y no tiene tronco Uy 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 Ok Perfecto Esto justo aquí No me gusta No sé si me gusta la partida Mira esto justo aquí Vamos a pasear Algo Para no más Ok Ojo Estamos bajando bastante La vida esto Que me va a hacer Tres coronas Coño Que me va a hacer Tres coronas Coño Puto Bueno 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 Ya no puedo hacer La misma jugada De montar al montaporco A la torre del rey Porque si no Me va a hacer Tres coronas Si otro montaporco Llega después Me va a querer ciclar Cuatro A ver ya Wey Para tu pedo Miren Tengo que meter Tengo que atacar rápido Con toste A la mierda Pues déjate wey Si esto es que te dejes querer Que te dejes dar amor Cariño Yo te quiero perro Va a ser Tan butila De ser gente wey A la Que creo que se ha de mamar Creo que se acaba de mamar Con el cohetajo Que me soltó ahí Creo que se acaba de mamar Con el cohetajo No Venga Uno Vámonos A huevo Dos bolas y un tronco Aunque suena mal Pero si se la Hidral wey Ay no 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 te creas Si el cohetaco me lo soltó Ya vi donde me lo soltó el cohete Ya vi donde me lo soltó el cohete Pensé que el cohete me lo había soltado En otro lado Pensé que el cohete me lo había soltado En otro lado Vamos Bien ahí Vámonos Toma A huevo Ala wey Pensé que el cohete me lo había soltado El mago de hielo Ala O sea Y a la torre del lado izquierdo wey O sea Cuando me lo soltó ahí Dije Ah bueno Está bien Mi torre todavía está dos cohetazos Puedo mandar a montar porca va a pasear un rato Pero no Que me lo soltaba la torre del rey Yo no he en cuenta Wey A la madre Si no me hubiese dado cuenta Yo hubiese decidido tranquilamente Sin meter presión Ni nada Tranquilo Controlando la partida Pero hasta que vi en torre Dije Ay Pérate Pérate Ojo Top 70 Y venga Vamos a jugar la última partida A ver que tal nos da A ver si logramos No sé No sé cuántas copas Digo No sé cuántos puestos subo Cada partida que juego Pero vamos a darle Ya estamos en el puesto de Tenta Con montapuerco 2.9 El montapuerco Ya saben que a mí me encanta el montapuerco La gente que está suscrita Desde hace mucho tiempo Ya sabe que Que me encanta el montapuerco Por cierto Dime cuánto más o menos O sea Dime desde hace cuánto tiempo Estás suscrito en el canal Por favor Me encantaría leerlo Ya saben que siempre He leo todos sus comentarios Y les respondo De vez en cuando Saben que voy a empezar a responder Más seguido Si me hacen alguna pregunta Si hay algún tipo interesante O cosas importantes Voy a intentar responder Si los veo O sea es que a veces Se responden Hacen muchos comentarios Y pues no puedo leer a todo el mundo Pero en verdad Lo agradezco de verdad En serio Muchas gracias por todo el apoyo Calle ese cabrón Ok Por favor dime que no tiene mortero Por favor dime que no tiene mortero Por favor dime que no tiene mortero Es que odio los morteros No porque me tenga counter O algo así Odio los morteros y punto Odio los morteros y punto Y ya está Y ya No hay más ciencia ahí Ay ese pega Y además que me O sea me gastó Pandilla y zap Y aún así pegó el montapuerco Pero saben por qué Gracias a los dones Que tenía atrás Ay maricón Ay no me digas Que tienes Gigante Ay 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 Vamos Que defensa La puta Madre wey Oye en serio No mames Que buena defensa A ver Bueno ya me gastó las flechas Entonces está bien Es que debí Es que debí haber atacado Por la línea contraria Si no me hubiese soltado más Cosas Pero como me soltó las flechas Así que estuvo bien En serio Perfecto Hicimos buen daño También el mago de hielo Sigue rematando la torre No llore cabrón No llore wey A ver Si me solta el chispito de atrás Tengo que soltarle Creo que dos bolas Y un tronco Para matar el chispito Esta la neta wey Con eso se muere Hijo de la chingada Con dos bolas y un tronco Creo que se mueren el chispito Ahí está Soltamos esto Para que me tenga que gastar Algo más A mi megasbirro Ok Esperamos un segundo Esto justo aquí Ahora tienen que soltarme algo más Porque si no Puedo pegar Bueno Hacen un poquito daño Los duendes Que está perfecto Ok ¿Saben qué? Es elixir por dos Este es el mazo Ciclado súper rapidísimo Así que me sale rentable Hacer esto Soltaré una bola ahí Porque voy a ciclar otra rápido Bueno Razonablemente Esto justo aquí Esto justo aquí Esto justo aquí Y esto justo aquí Vámonos ahí Perfecto Miren esas defensas Ay maricón Chingado No me esperabas en chispitas Pero bueno A ver No me gusta que me haya Doltado en chispitas ahí La verdad La verdad Bueno Al menos estamos haciendo salpicadora Este me da agua de hielo También es buenísimo Porque me ayuda a defender El lado izquierdo A ver Hasta el fondo Donde las arañas Tequen su nido A la mierda Vámonos Vámonos Ojo Ojo No tiene No tiene No tiene Bueno ya lo tiene La puta madre Bueno Me gasta mucho elixir Me gasta mucho elixir Está bien Ciclamos una bola Recuerda que con un tronco Mora ese wey Ay maricón Vamos Está saliendo perfecto Esto por aquí Iba a ver si Con un golem de hielo Y lo mataba Y lo mataba Pero no No era bueno Otro chispitas más Bueno no hay pedo No hay pedo A ver Hay que esperar un poco Este mago de hielo Es buenísimo Porque repetimos la historia Vamos Esto también es muy bueno No 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 ¿A dónde vas? Hijo de la chingada Ira ¿Saben qué va a pasar? Que no me va a dejar llegar En toda la partida No me va a dejar llegar No me va a estar dejando llegar Te has mamado Te has mamado Mira punta de tronco Se tomó la torre wey Sigue mamando wey Ay a ver a ver Es difícil pero Ocupo de Siguir rascando un poquito la torre Hay que seguir con el mismo ciclo O sea hay que soltar las cartas igual Esto justo por acá Esto justo por ahí Esto justo por aquí Y esto justo por aquí Gracias Que amable Ay Eso no me gustó Pero bueno Ok 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 Me dejaste el ejército Que le estás ahí El megasbirro Se va a entretener un ratito ahí Y no va a avanzar O sea Me va a ayudar Claro Bien Lo obliga a gastar algo más Perfecto Mira esto por acá ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Eh cabrón Bueno 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 Sí que le damos dos bolas Perfecto No pasa nada Porque tenemos otro mago de hielo Que son buenísimos A menos que matar a los dos Ahí lloraba Pero como no Ok Vamos ahora sí Este es mi momento Mi momento de gloria Mi momento Momento Montafuercos We are the champions My friend Ajo Vámonos Juego Sí se juega Vámonos Se imaginen que no estoy grabando nada Pero no Si estoy grabando Bien Vámonos A la vaina loco El renacimiento De la leyenda Buenísimo Top 49 del mundo Está bien No nos quejamos En serio Está bastante bien Así que Vamos a ver en qué punto de México Que quedamos Les recuerdo que pueden suscribirse Y activar la campanita Para no perderse de ningún video Ni directo Y seguirme en mi canal De String Craft Porque todos los días Vamos a estar haciendo directos A las 8 de la noche Así que los espero allá 8 de la noche Hora México Para que no se lo pierda 8 de la noche Hora Entonces chámen Ahí está el machillito Para que lo quiera copiar Y pues nada Con esto termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Chau chau